Tras el anuncio de la ampliación de cobertura de la misión Joaquín Gallegos Lara, que favorece a personas que padecen enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, definidas como graves y crónicamente debilitantes, que amenacen a la vida y a las que ahora se unen los menores de 14 años viviendo con VIH, SIDA y en situación de criticidad socioeconómica, decenas de personas van y vienen en el CAIME, el Centro de Atención Integral Manuela Espejo, ubicada en los bajos del gobierno provincial y que pertenece a uno de los programas de asistencia social de la Vicepresidencia de la República. Un promedio de 15 casos diarios se atienden desde el 1 de octubre. Algunas personas salen un tanto enfadadas, pues los casos expuestos no constan entre las enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, definidas por el Ministerio de Salud Pública. Esa institución, por ejemplo, colabora con su personal para llevar las fichas de inscripción hacia el Hospital Isidro Ayora, en donde se atienden casos graves de pacientes de hemodiálisis y otros que no pueden ser sometidos a movilización. Telefónicamente, Patricio Hueva Ortega, subsecretario de la Vicepresidencia de la República, indicó que aún es temprano para dar un resultado global de ayudas. Aún falta definir las brigadas móviles que tendrán que ir a la provincia. Habrá que esperar unos días más para una evaluación correcta. Entre los beneficios que otorga la misión Joaquín Gallegos está la asignación mensual de 240 dólares, seguro exequial y capacitación en autoestima, higiene, uso de medicamentos, cuidados paliativos e integración social. Con Jorge Cuadrado en cámara para un domicilio, Nilo Balareso.